El operador de restaurantes Alsea informó que implementará un plan financiero que prevé el cierre temporal de algunas unidades y la salida laboral voluntaria de empleados, sin goce de sueldo, ante la crisis de la pandemia por el coronavirus COVID-19 en México. La compañía, que opera marcas como Starbucks, Domino's Pizza y Vips, señaló que está reduciendo sus gastos generales con efecto inmediato, que involucra entre otras medidas la reducción de un número importante de puestos en el centro corporativo. Como parte de este ajuste, Alsea estableció un programa para los empleados que estén dispuestos a tomar una ausencia laboral por 30 días pero sin goce de sueldo. Estamos ajustando a nuestro personal en todas nuestras marcas, reduciendo las horas de trabajo y plantilla en línea con la demanda, apuntó. La compañía notificó este jueves a la Bolsa Mexicana de Valores, BMW, su plan financiero que establece una reducción de su capes planeado para 2020 entre 4.500 y 5.000 millones de pesos. Precisó que se pospondrá todas las nuevas aperturas que sean posibles. Así, la empresa planea que el CAPEX, inversión de capital, del año esté por debajo de los 2.000 millones de pesos. Cualquier proyecto que ni sea esencial para continuar con las operaciones, incluidos todos los proyectos importantes de remodelación y mantenimiento, así como los proyectos de tecnología que requieren CAPEX y OPEX y que no son indispensables también serán cancelados o pospuestos, indicó.